En un principio nos dijeron necesitamos datos porque datos no hay, pero después nos dimos cuenta que sacar los datos no era suficiente. Yo molesto siempre con que antes del observatorio lo que yo hacía en términos de investigación no lo leía ni mi mamá y ahora me llama hasta tropicana. Desde hace cinco años estamos haciendo datos subnacionales, operaciones estadísticas subnacionales con perspectiva de género para el Pacífico colombiano. Un saludo para todos, hoy estamos aquí desde la Universidad de Icesi con Lina Uchelet, directora del OEM, celebrando cinco años de este observatorio. Lina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mari, qué dicha estar contigo. Lina, están celebrando cinco años del Observatorio para la Equidad de la Mujer. Quiero que nos hables un poco de este observatorio, son cinco años de trabajo, pero ¿cómo nace la idea? ¿Cómo nace el observatorio? Pues, Marías, es una súper pregunta porque esto se remonta a tiempos, a mucho tiempo, de verdad, mucho, mucho tiempo atrás teníamos un seminario de estudios de género, que éramos por allá unas profesoras que trabajábamos temas de feminismo y de género, pero que teníamos una agenda fundamentalmente académica, ¿cierto? Lo que nos interesaba era formar a estudiantes, leer, propiciar el debate, pero el monstruo de la academia está cambiando todo el tiempo y llegaron nuevos indicadores, nuevas formas de hacer los debates visibles y la necesidad de alguna forma de generar impacto. Y en esa búsqueda de poder transformar el debate apareció en el panorama la Fundación WWV Colombia, que nos dijo, bueno, necesitamos un centro de investigación, un centro académico que genere datos, realidades cuantitativas, fotografías cuantitativas para el Pacífico y para el Suroccidente. Y nosotras, solo algunas de nosotras, había trabajado con lógicas cuantitativas, éramos cualitativistas todas, asumimos el reto y desde hace cinco años estamos haciendo datos subnacionales, operaciones estadísticas subnacionales con perspectiva de género para el Pacífico colombiano. Me encanta, maravilloso. Y ahí se une también la universidad y CECI, desde la academia, desde la investigación a dar estos datos, me encanta. Quiero preguntarte, son cinco años de trabajo, ¿qué hemos logrado durante estos cinco años? Hemos logrado, hemos logrado mucho. Los números siempre son simplificaciones imperfectas, pero potentes para mostrar representaciones, ¿cierto? Entonces, tenemos más de 13 operaciones estadísticas en el Suroccidente colombiano. Cuando uno dice 13, uno dice, hay tan poquito, hay cinco años, es más o menos tres por año. No, pues resulta que hacer una operación estadística, hacer una operación estadística diferencial, es tremendamente importante porque está revolucionando la forma en la que los números son representaciones. Entonces, nosotras hacemos operaciones estadísticas que fundamentalmente hacen pedagogía frente a las personas, en violencias de género, en trabajo de cuidado. Adicionalmente, hacemos innovaciones en diseños muestrales. Estamos haciendo, por ejemplo, ahora una encuesta al norte del Cauca y la ortodoxia de la muestra nos dice, vayas de solamente a Santander de Quilichao y nosotras queremos llegar a Puerto Tejada o, por ejemplo, a Caloto. Exacto, a que esas mujeres se sientan parte de algo y reconocidas. Estamos en una región, en un territorio que ha sido tremendamente invisibilizado estadísticamente. Entonces, la cuestión simbólica de la representación, estar ahí, generar que el dato capture la realidad de nuestras personas y de alguna manera las politice, las concientice, es tremendamente importante. Adicional de lo que todos conocemos que es el valor de los datos, ¿cierto? Ayudar a la toma de decisiones públicas, ayudar en la construcción de políticas públicas. Entonces, hemos logrado esos 13 procesos, 13 operaciones estadísticas subnacionales. El único centro en el país que hace operaciones subnacionales. No solamente el DANE lo hace, OM lo hace para Cali, pero hemos tenido más de 30 procesos de formación, formación multisituada a organizaciones sociales, a lideresas sociales, a sectores populares, pero también a funcionarios y funcionarias públicas para de alguna manera generar burocracias con perspectiva de género, pero también a organizaciones privadas, ¿cierto? Y entonces en esa intervención en muchos lugares, en muchos ángulos, en múltiples vectores en el espacio social, creo que está la riqueza de lo que ha hecho OM. Tenemos más de mil personas impactadas con esos procesos de formación y un crecimiento constante, una interacción constante de las preocupaciones en temas de género en la región. Son cinco años de muchísimo trabajo. Mucho trabajo. Muchos logros y muchos éxitos. Bueno, todo ese trabajo, tengo entendido que lo OM lo hace desde unas líneas de trabajo, unas líneas estratégicas. ¿Nos puedes hablar un poco más de eso? Sí, sí. Ha sido mucho trabajo y muchos éxitos, pero también yo creo que lo bonito del observatorio es que cuenta un proceso también errático de errores y de aprendizaje de los errores. Esto ha sido un aprendizaje contracorriente porque nadie hace datos desde lo subnacional, porque nadie hace estadísticas con una perspectiva diferencial, y entonces el organigrama del observatorio, lo que hace el observatorio, viene un poquito de ese aprendizaje. Mira que en un principio nos dijeron necesitamos datos porque datos no hay, y nosotros nos arremangamos y dijimos, bueno, hágale a los datos, pero después nos dimos cuenta que sacar los datos no era suficiente porque el dato es un número frío. Vos necesitas construirle un relato al dato, y entonces en ese relato es importante generar políticas públicas a través de los datos. Los datos no son nada si vos no les creas una vida, y hay que ir a tocarle la puerta a la administración pública, hay que ir a tocarle la puerta a las organizaciones sociales, hay que ir a, de alguna manera, crear auditorios que te recepten esos datos, ¿cierto? Sacar, salir en medios de comunicación. Yo molesto siempre con que antes del observatorio lo que yo hacía en términos de investigación no lo leía ni mi mamá y ahora me llama hasta tropicana. Entonces hay que construir auditorios, auditorios para los datos, que es tremendamente importante. Entonces tenemos una línea de incidencia, hacemos medición, incidencia en política pública, pero, incidencia en política pública, pero después nos dimos cuenta que la gente no entendía. Que vos puedes estar, de alguna manera, utilizando esos datos, generando esos datos, generar datos además es costosísimo, no solamente por la intermediación tecnológica que necesita, por el despliegue físico que necesita hacer una operación estadística, y por, de alguna forma, lo excluyente que es el conocimiento cuantitativo. Es una pequeñita elite, además llena de varones, debo decir, que se concentra, por ejemplo, en ciudades capitales, es muy difícil descentrarlo, pero, pues, después de esa, a pesar de esa comunidad, digamos, más allá de esa comunidad, no hay gente que te entienda los datos. Entonces hay que salir a dar el debate por la democratización de los datos, no tener los datos en la página web, sino salir a tropicarlo, a decirle, mira, vos, pregúntame esto, pero no me lo preguntas así, y hacerle, y hacerle, y hacerle, e ir a las organizaciones sociales y preguntarles, nosotras estamos haciendo esto, esto es significativo para ustedes. No, no es significativo. Imagínate que una de las cosas que nosotras empezamos haciendo fue aplicando el instrumento que hace la CEPAL, recogiendo el movimiento feminista para uso de tiempo, se llama la encuesta nacional de uso de tiempo, y la encuesta nacional de uso de tiempo es un instrumento muy revolucionario, porque reconoce el tiempo que utilizan las mujeres en hacer algo que nadie ve, el trabajo de cuidado. Pero pregunta y formula las preguntas desde la perspectiva de las mujeres de CAPAS Medias, educadas, de las ciudades. Si vos llegas a un municipio como Santander de Quilichao, como Tumaco, como Vigia del Fuerte, o a cualquier municipio del Atrato, en el Chocó, si se demoran más de una hora yendo al colegio, si se demoran más de 10 minutos, por ejemplo, bañando a los niños, esas preguntas pueden ser tremendamente violentas en lugares que no tienen acceso al agua potable, no hay servicios públicos, no hay circuitos de servicios de educación, y entonces también es muy importante interactuar con las comunidades para que den input acerca de cómo los números serían significativos, qué herramientas necesitan ellas, las organizaciones sociales, las lideresas sociales, para que los números les ayuden a hacer el cambio. Y entonces tenemos un dispositivo, una línea de formación que se encarga fundamentalmente de generar esos debates, de formar a lideresas sociales, ponerlo cuantitativo en lo pedagógico, tratar de democratizarlo desde abajo, y una línea de comunicación es muy sólida, en una cosa que al principio era casi que un brazo accesorio del observatorio, tenemos que ir a redes, tenemos que ir a medios, y ahora se convierte en el corazón de lo que hacemos, porque es fundamental cómo se representa para garantizar que los datos circulen. Nada tiene sentido si las cosas no circulan de manera significante y la transformación depende de esa circulación, entonces comunicaciones se han convertido en una línea muy importante. Entonces, te resumo, ¿qué hacemos? ¿Contamos? ¿Transformamos con lo que contamos a través de la incidencia? ¿Formamos para que las cuentas cuenten algo o sean significativas para las personas y comunicamos los datos del Pacífico colombiano? Me encanta. También hay un trabajo con las organizaciones, ¿cierto? Hay trabajo con organizaciones de múltiples instancias, nosotras nos formamos dentro de la Universidad Isés, y la Universidad Isés es una universidad de élite intelectual que funda el empresariado caleño, y entonces hemos empezado a construir un ecosistema de organizaciones aliadas que cada vez más se preocupan de manera genuina por estos temas y nos piden diagnósticos, caracterizaciones, indicadores, metodologías de evaluación de la transformación de la equidad de género dentro de sus contextos, y ahí están varios sectores, ¿cierto? El sector cañero, el sector papelero, y trabajar con las organizaciones privadas ha sido realmente muy importante y significativo para nosotras, como también lo ha sido trabajar con las organizaciones populares. Ahí yo creo que está el gran reto para el observatorio, por cómo nace y su cercanía, por ejemplo, como en el Women's World Banking, con organizaciones como Fundación WWV, la interacción ha sido sobre todo en centros de discusión privilegiada de la transformación de género, pero cada vez más queremos llegar a la inclusión radical de organizaciones sociales, de lo popular en los discursos del observatorio, que es fundamental de alguna manera para una organización que está en el Pacífico colombiano. Claro, es poder ver las dos realidades, las dos caras de la moneda y tener votos globales. Y ponerlas a dialogar. Yo me sueño, por ejemplo, un evento, una plataforma que vincula a las mujeres del WIC, de Women in Connection, mujeres en juntas directivas de grandes organizaciones en el país, con mujeres de organizaciones de base que están en el norte del Cauca, en Chocó, en el Valle del Cauca, trabajando por la equidad de género. ¿Cómo hacemos para que esos mundos tan distintos se hablen y trabajen por las distintas mujeres que somos? Porque no todas somos la misma mujer. Entonces, para trabajar de alguna manera por esas mujeres, por esas historias únicas que necesitamos cambiar. Claro, son realidades diferentes, pero al fin y al cabo todas somos mujeres y tenemos ese privilegio. Lina, hablas mucho del trabajo de la mujer. ¿Hay algo en ese trabajo por la equidad que nos puedas contar? ¿Algo que llega al corazón, que valore de todo ese trabajo que ha hecho el héroe? Uy, muchísimo, muchísimo. Yo creo que las lecciones más importantes nos las da el trabajo de campo, porque nosotras, si bien empezamos, como te contaba, muy en la beta de lo cuantitativo, y lo cuantitativo tiene una magia impresionante que aún a mí me sorprende, ¿cierto? Entonces, que llame tropicana, ¿cierto? La importancia que da generar un dato, la magia que tiene... Los números. Los números te abren puertas, te dan plataformas, te legitiman el discurso, te posicionan. Cuando vos empezás algo, hablar de un debate de discriminación con un dato de una brecha, la actitud de la gente cambia, y eso es tremendamente importante. Pero las enseñanzas, o yo creo que los aprendizajes más importantes del trabajo del observatorio vienen del trabajo de campo cualitativo con las mujeres y de las etnografías estadísticas, ¿cierto? Entonces, todo el mundo cree, no, es que sacar datos es hacer una extracción del significado de la respuesta de una persona frente a una situación. Pero hacer datos es una cosa mucho más distinta. Por ejemplo, cuando le puedes preguntar a una mujer que está frente de su esposo si es violentada, porque la puedes re-victimizar, puedes generar un escenario de violencia. Un instrumento estadístico tiene la potencia de, por ejemplo, enseñarle a la mujer las herramientas para reconocer una violencia patrimonial, para politizar el trabajo de cuidado, para darse cuenta que cuando ellas se levantan a las tres de la mañana a extraer agua del subsuelo, están haciendo un trabajo de cuidado que debe ser reconocido y que genera bienestar, valor por la vida y que eso no está reconocido por la economía ortodoxa. Entonces, si vos haces las preguntas pertinentes, llegas en el momento oportuno, pero sobre todo entiendes el potencial de lo encuestal, no solamente como dato que circula, sino como actividad pedagógica, como construcción colectiva, lo puedes hacer muchísimo mejor. Entonces, a mí me llama siempre mucho la atención, me llamó mucho la atención, por ejemplo, la primera vez que fuimos a Tumaco, que hacer encuestas aquí en Cali es muy difícil porque aquí la gente responde entre el celular, el banco, el colegio del niño, la universidad, más o menos unos cinco instrumentos por semana, unos cinco instrumentos estadísticos por semana, ¿cierto? Nos extraen datos todo el tiempo y la gente no responde encuestas, no califica los servicios, está harta de alguna manera de esa iteración estadística, pero en Tumaco, pero en Puerto Tejada, pero en Caloto, pero en Villarrica, la gente te hace fila para responder los datos porque es un ejercicio político de reconocimiento, ¿cierto? La gente quiere responder, la gente quiere responder para sentir que se hace algo. Entonces, hay una responsabilidad ética frente a lo que se hace con eso, pero también es muy importante de alguna manera calibrar dónde se ponen los esfuerzos y para qué se ponen los esfuerzos. A mí eso me parece rompedor, ese ejercicio importante de descentralizar tu estadístico, de darles reconocimiento a las personas que lo necesitan y después de regresar, porque el número tiene que regresar a construir un sentido, a ver cuál es la mujer que está respondiendo ese dato. Por ejemplo, en los datos de uso de tiempo, porque esa mujer se siente tremendamente violentada cuando le preguntan por cómo baña a su hijo, si no baña a su hijo, no porque no tenga los parámetros higiénicos, sino porque no tiene servicios públicos, porque cría de manera distinta, ¿cierto? Lo hacen colectivo en las comunidades del Pacífico Atrateño, por ejemplo, no como nosotras en las ciudades que de alguna manera, exacto, formamos a nuestros hijos en unidades familiares distintas. Entonces, darnos cuenta a través de las historias de las mujeres y de los datos de esas realidades que nos juntan y que nos separan ha sido lo más bonito de lo dame. Me encanta escuchar eso. Bueno, Nina, aquí somos dos mujeres hablando de las realidades de las mujeres, pero yo te pregunto, ¿cómo se vinculan los hombres a esta conversación, a este estudio? Es importante saber que no solamente nosotras somos las que tenemos que hablar de equidad de género, los hombres también deben empezar a aprender y hablar del tema. Esa pregunta me parece fascinante, Mari, porque este mundo estadístico y el mundo político, el mundo de la utilización y el consumo de los datos es un mundo muy masculino. ¿De hombres? Sí, el OM, yo me acuerdo cuando nosotras nos lanzamos, la preocupación fundamental era cómo desplegar no solamente operaciones estadísticas diferenciales sino interpretaciones hermenéuticas diferenciales de los datos y dábamos con estadísticos varones, con muestristas varones y la transformación de esos manes, ¿cierto? La confrontación, ¿cierto? La construcción de sentido acercarnos y decirle, mira, yo estoy hablando de esto, tenés que entender, tenés que entender. La transformación de esos pequeños círculos ha sido importante, pero también la transformación de los círculos de toma de decisiones. cuando vos entras al Consejo Municipal, la mayoría de las personas que están sentadas ahí son varones. Hemos tenido, por ejemplo, más alcaldes que se llaman Carlos, alcaldesas mujeres en Cali. Luego, los tomadores de decisión y los consumidores de esos datos son también potencialmente varones, están en todo el ecosistema, son tremendamente importantes para nosotros. Yo casi que hago un chiste cuando digo que yo manejo una jerga masculina, un lenguaje masculino para hacer equidad de género, porque el lenguaje de los datos es un lenguaje de varones. Y ahí entonces hay que enunciar eso para describir la realidad, pero también para transformarla. Aquí tenemos a mujeres, por eso estamos en la universidad haciendo estadística, tomando los datos, haciendo instrumentos, ¿cierto? Mujeres que trabajan y se están formando en hacer eso, pero también tenemos hombres que están recibiendo esos discursos, concibiendo, entendiendo su importancia y tratando de hacer algo por ellos. Entonces creo que en varias escalas están tratando de incluir a los hombres, cambiar a los hombres, desplazar un poquito a los hombres. Darnos un poco más de espacio. Y hacer un trabajo fundamentalmente con ellos son tremendamente importantes. Claro que sí. Este Observatorio para la Equidad de la Mujer ha hecho un gran trabajo, son cinco años de mucho trabajo, de muchos logros, de mucha investigación, ¿qué se viene? Se viene sostener, se viene sostener. Yo me hago muchas veces esa pregunta, se la hago a las personas que trabajan conmigo como que se viene, porque no sé si en ese pensamiento del futuro, en esa esperanza, cierto que es la pregunta por lo que se viene, tenga que haber grandes ambiciones, como grandes visiones de progreso. Y yo, Mari, yo lo que quiero es sostener, hacer que exista, hacer que exista con un espíritu crítico, con un espíritu ético, con un espíritu responsable, sostener. Hay esfuerzos, hay esfuerzos que son importantes porque permanecen en el tiempo. Los datos me han enseñado esa temporalidad, cierto, en un mundo en donde todo se acaba y es efímero, los datos, si te toman una fotografía del instante, pero son significativos en cuanto logran conectarse en mucho tiempo. Entonces, lo que se viene para el Observatorio es seguir tomando fotografías para contrastar, para ver cómo se ha movido, para ver, en términos de acupuntura, dónde necesitamos hacer el cambio, en qué lugar, en qué clase de mujeres, cuáles lo necesitan primero, darles los insumos a los tomadores, tomadoras de decisión de cómo se debe focalizar los programas sociales para las mujeres en el Pacífico colombiano. Creo que lo que se viene es sostener. es un gran trabajo para la equidad de las mujeres. Ina, si hay alguien interesado en poder trabajar con ustedes, en aprender, en enseñar, en unirse a esta conversación, ¿cómo lo pueden hacer? lo pueden hacer de muchas formas, escriben, escribanos en nuestras redes, nosotras todas somos profes, entonces creo que hemos abrazado esa actividad de formación del equipo de una manera muy genuina, muy auténtica. Nos ha costado sangre porque como el equipo es un equipo tan joven, es un equipo que cambia constantemente, pero creo que una de las cosas más bonitas, como una de las cosas que ha hecho lo indirectamente, es formar gente, equipar gente con unos, de alguna manera, unas preguntas, unos capitales importantes en términos de equidad de género y hacer una élite regional de tecnocracia, si yo lo puedo llamar así, que trabaje en estos temas, entonces bienvenidas, escríbanos por redes sociales, búsquenos en la universidad, trabajamos para eso, nuestro trabajo es de alguna manera construir esos lazos y bueno, y bienvenidas, bienvenidos todas, todos a lo en. Creo que sí, cinco años de trabajo, feliz cumpleaños para ustedes y que se vengan muchísimos logros, Marlina. Gracias, muchas gracias a ti.